Quisiera saber si todavía me quieres, si todavía me extrañas para volver contigo. Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte, cansado de llorar, te quise olvidar. Pero no pude lograrlo, estoy arrepentido, enfermo solo y triste. Y aquí en mi sufrimiento te pido que perdones a mi pobre corazón. Quisiera saber, saber si aún me quieres. Hoy quiero volver contigo vida mía y comenzar de nuevo aquel amor bonito. Solo tú puedes darme la vida otra vez. Me quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo solo y triste. Y aquí en mi sufrimiento te pido que perdones a mi pobre corazón. Quisiera saber, saber si aún me quieres. Hoy quiero volver contigo vida mía y comenzar de nuevo aquel amor bonito. Solo tú puedes darme la vida otra vez.